¿En qué tienes tu atención el día de hoy? ¿Qué es lo que te tiene preocupado, decepcionado o bloqueado para que no veas la salida que está justo delante de ti? ¿Nos pasa? Sí, a todos. Porque de repente tenemos un plan. Nuestro optimismo está alto. En otras palabras, declaramos como dice la escritura, nada me podrá hacer frente. Y precisamente cuando estamos más confiados que nunca, sucede lo inesperado. Un negocio que parecía ya concretado y al final, justo ahí, no se dio, no se concluyó. Tal vez, un dinero por recibir. Ya la fecha estaba fijada. Cuando de repente, te llamaron para decirte, no fue aprobado. O quizás, hoy no podré entregártelo. Una enfermedad donde el diagnóstico del médico fue, hoy te daremos salida. Y resulta que empeoraste. Un empleo, una relación que se terminó, un viaje que no se dio. Tantas situaciones que llegaron cuando se veía que todo iba a salir en óptimas condiciones. Frente a estos resultados, es normal que toda nuestra tensión esté en ello. Y aún más normal, es nuestra reacción, porque no estábamos preparados para este cambio tan inhóspito en nuestras vidas. Con todo esto en el momento, no queda más que vivir el duelo, el dolor, llorar, sentir lo sucedido, pero sin lastimar o dañar a los demás. En ese estado emocional, lo mejor que podemos hacer es apartarnos de todo lo que nos descontrola. Estar un momento a solas y ahí, orar, expresar tu dolor, sentimiento a Dios y si es necesario y lo necesitas, a alguien de confianza. Pero en ese momento, cuando todo parece un desastre, debemos cuidarnos de algo y es de no dañar a los demás y mucho menos atentar contra nuestra propia vida. Es mejor, después de haber sentido el dolor, de haberlo expresado, reflexionar en lo sucedido y si es algo que se le puede dar el manejo, hazlo y si no, deja que cumpla su ciclo y procura ver la enseñanza de ello. Ten en cuenta que si no pudiste tomar el control de lo sucedido, si puedes tomar el control de algo, de tus emociones, pensamientos y decisiones. Debemos aceptar que no tenemos el dominio de todas las cosas. Esa es una virtud que únicamente le corresponde a Dios. Refúgiate en Él, en sus promesas. Es algo que podemos hacer para liberarnos de esa energía negativa que nos descontroló. En su presencia percibirás lo sucedido no como te sientes, sino como es. Apartarás tu atención de lo desagradable y la enfocarás en lo que es mejor. El eterno Dios te bendiga y te guarde y te conceda el crecimiento que necesitas en este proceso que estás atravesando en tu vida. Dios no se ha olvidado de ti.